Se asesinaron mientras se desplazaba a pie en el cruce de las avenidas Canevaro con Víctor Castro Iglesias en San Juan de Miraflores. Sloider José Estaba Muñoz, de 21 años, es el nombre de la víctima de nacionalidad venezolana. El homicidio ocurrió en los exteriores de una entidad bancaria. Sus asesinos se ensañaron con él y le dispararon hasta en seis oportunidades. Según testigos, el crimen fue perpetrado por dos desconocidos que llegaron a bordo de una moto lineal. Efectivos de la comisaría de San Juan acordonaron la escena del crimen. Los agentes analizan las cámaras de seguridad de la zona que habrían podido captar el momento del homicidio.